Hay algo en mi interior que sabe que soy más de lo que ellos dicen. Somos personas, estamos vivos y somos libres. Bienvenidos maníacos a un nuevo capítulo de Detroit Become Human. En el episodio anterior, Kara acudió a un hombre que se suponía ayuda a los divergentes. Sin embargo, resultó todo lo contrario y se puso ella misma y Alice en peligro. Afortunadamente, encontraron la manera de escapar de la casa y con vida gracias a que los androides se pusieron en su contra. De hecho, uno de ellos nos ofreció su ayuda para protegernos y llevarnos hasta Canadá. Así que ya veremos cómo termina toda esta aventura como fugitivas. ¡Let's play! 6 de noviembre. Con nuestro queridísimo Detective Connor. Ah, miren, trae hasta paraguas, ¿en serio? Ok, vamos a ver si esta vez sí hay cosas con que interactuar. Digo, además de llegar nada más con esta mujer. ¡No la pitoniza! Y ahora sí, vámonos por el lado derecho. Aunque, ah, de por sí tiene que ser hacia allá. ¿Ya vieron? Ahora está del otro lado. Y parece que los de Quantic Dreams, bueno, los desarrolladores aquí del juego, les encanta la lluvia, ¿eh? Porque en sus juegos nunca falta. Y mira, ¿qué es eso, Connor? Vamos, amigo. ¿Es una tumba? Ah, miren, y si podíamos examinar cositas. Ah, ok. Ah, de nuestra primera versión, Connor Mark. Esperemos que no tengamos que añadir alguna otra, ¿verdad? Murió en la estación del departamento de policías de Detroit el 6 de noviembre. Eso de murió, ok. Gracias por tomarlo como una muerte como tal. Ok, pues esperemos que no tengamos que terminar así, ¿verdad? Versión número 2.0. ¡Ay, qué padrísimo está esto! Quiero uno para mi casa. ¡Hey, cómo estás! Hola, Amanda. Claro. Felicidades, Connor. Lograste encontrar al divergente. Dime, ¿qué aprendiste? Vamos a hablarle un poquito sobre las señales de las paredes. Las paredes del apartamento estaban llenas de acertijos y otros símbolos. Al igual que los demás divergentes, parecía obsesionado con Array 9. ¿Qué más? Encontré su diario, pero está encriptado. Descifrarlo podía tomar semanas. Estuviste a punto de capturar al divergente. Qué pena que le permitieras autodestruirse. Hombre, todo sale mal. Vamos a hablarle sobre las últimas palabras. Cometí un error. Dijo, sálvame a Array 9 antes de saltar del techo. Debí anticipar lo que haría. Tu relación con el teniente, cómo se ha ido desenvolviendo. Vamos a hablarle sobre la muerte de Connor. Parece que se le dificulta cuando un Connor es destruido y lo reemplazan. Sé que a los humanos les cuesta afrontar las pérdidas. Será un desafío trabajar con él, si eso vuelve a suceder. No tenemos mucho tiempo. La divergencia sigue propagándose. Es cuestión de tiempo para que los medios se enteren. Tenemos que ponerle fin. Como sea. Resolveré esta investigación, Amanda. No te decepcionaré. No te decepcionaré. Hay un nuevo caso. Encuentra a Anderson e investiga. Sí señora, claro que sí. Hombre, una mujer fuerte, con carácter. Y parece que como en todas las películas que tratan sobre rebelión de inteligencias artificiales o máquinas, siempre hay un tema de que no quieren que se enteren los que fabrican esos androides o inteligencias artificiales, que se entere toda la población y entonces ocultanlo. Ha sido ocultenlo a toda costa, ¿no? O sea, clásico. Ok, Hank, recordemos que se quedó still. Ay, vamos a ver cómo podemos suavizar un poquito las cosas. Pero bueno, a ver, vamos a comenzar. Vamos a comenzar viendo si aquí en su basura podemos buscar pistas o cosas. Miren, vamos a comenzar con su auto. Para no acercarnos tanto a la ventana y evitar interacciones que después nos puedan inhabilitar otras. Porque recuerden que cuando hay ojitos a veces hay pistas que hay que descifrar. Pero pues no, esta vez no. Aquí vamos a echarle un ojito también. Pero pues está medio cerrada la persiana. Y finalmente en esta ventanita. Pues sí, porque no hay más, ¿eh? No hay más. Ay, todo lo que podamos usar a nuestro favor. Ahí está, está su perro. Ok. Pues listo, es todo. Podríamos meternos por la parte trasera, pero ¿cómo para qué? Las cosas que se me ocurren, madre mía. Vamos a tocar. Teniente Anderson. No hay que volver a tocar, hay que ser pacientes. Porque de por sí la cosa está... Ah, ya. ¿Hay alguien en casa? ¿Encuentra cómo entrar? ¿En serio? ¿Vamos a irrumpir su sacrosanto hogar? Ok. Pues parece que sí. ¿En serio vamos a meternos? No, eso va a hacer que se enoje más. El juego está en contra nuestra, ¿eh? Quiere que lo hagamos enojar. A ver, podríamos meternos... ¡Hank está inconsciente! Bueno... Teniente Anderson. Puede ser de borracho, ¿no? ¿No me puedo salir para ver en la otra ventana? No. Ni modo. Vamos a ayudarlo. Quieto. Sumo. Yo soy tu amigo. ¿Ves? Sé tu nombre. Vine a salvar a tu amo. Está perdido en alcohol este... Este querido Hank. Ve cómo está Hank. Pues borracho. ¿Cómo va a estar? ¿Encontraste a Hank? Ay, cómo me choca que se quiten en esas indicaciones. Ok. Hasta se guacareó, creo. Miren, aquí creo que hay vómito. Ah, no, ese es su corazón. Arritmia leve. No hay señales de trauma. Eso es bueno. Whisky escocés. Contenido de alcohol. 40%. No, hombre, yo con trabajo, si puedo, a veces con los de 6% o esas cosas. Con un rompope ya me ando poniendo jarras. Revolver magnum. Ah, caray, es una poderosa arma y queda una bala. Pensaba suicidarse. No. Whisky escocés. Contenido de alcohol 40%. Ok, vamos a procesar los... Posible coma... Un coma etílico. Despierta, teniente. ¿En serio lo vas a despertar? Soy yo, Connor. Ok, vamos a ver. Lo voy a desembriagar por su... Viejo, hija. Debo advertir... Déjame en paz, estúpido androide. Lárgate de mi casa. Lo siento, teniente. Pero lo necesito. Le agradezco de antemano su cooperación. Oye, lárgate de aquí, maldita sea. Está. Ok, vamos a llevarlo a la regadera. Subo. Ataca. Buen perro. Ataca. ¿Cuál ataca? No hace nada. Mierda, creo que vomitaré. Ok. Ay, ay. Ah, déjame en paz, imbécil. No me iré a ningún lado. ¿Qué demonios haces? Uf. Uf, no, no. No me quiero bañar, gracias. Lo siento, teniente. Pero lo necesito. Me recuerda a los que tienen que... ¡Ciérrale, ciérrale! ¿Qué diablos haces aquí? Informaron de un homicidio hace 43 minutos. Como no lo encontré en el bar de Jimmy, vine a ver si estaba en casa. Dios, debo ser el único policía en el mundo que es violentado en su propia casa por su propio puto androide. Que no puedes dejarme en paz. Vamos a ser racional. Desafortunadamente no puedo. Fui programado para investigar este caso y no puedo hacerlo sin usted. Me importa un carajo tu maldito caso. Teniente, no está en sus cabales. Debería... ¡Púdrete! ¿Me oíste bien? Ahora lárgate de aquí. Como cuando tienes a tu amigo y ya saben, este... Ay, provocar, no sé si sea bueno. No, vámonos. Entiendo todo. De verdad espero que solucione sus problemas personales. Sí, no, 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 ya. De ese homicidio. ¿Qué sabemos al respecto? Hallaron a un hombre muerto en un club sexual en el centro. Informan que tal vez haya un androide involucrado. Sabes, tal vez me venga bien tomar un poco de aire. Hay ropa en el armario de la habitación. Iré por ella. Sí, por fin. No lo hicimos enojar, aleluya. Es que a este Hank son de los que hay que darle su espacio. Y les decía que esto me recuerda un poco a los que tienen que lidiar con sus amigos clásicos, ¿no? Sus amigos que se pasan de copas. Y pues que los tienes que ayudar, ¿no? Haciéndola de aguilita, cargándolos y todo eso. Está fantástico esto. Ok, vamos a ver. ¿Qué quiere usar hoy? ¿Qué más da? Hippie con vetado de rayitas. Vamos a ponerle algo hippie. Ok, vámonos. Ahí está. Sin zapatos. No hay nada más aquí en su cuarto que podamos... Para conocer sobre él, sobre su vida personal. Y poder ir acercándonos. Porque ya está vomitando. ¿Está bien, teniente? Sí. Sí. De maravilla. Solo... Dame cinco minutos, ¿eh? Claro. Ok. Parece el exorcista, hombre. Ya está ahí... Sacando hasta el cerebro. A ver. Sigue el tema de Rusia, caray, con Estados Unidos. Ok. Hora de desconectarse. Pantallas y depresión. Vamos a ver. ¿De qué se trata? Ok. Un estudio reciente dirigido por el Dr. P. Jorgensky relacionó el tiempo que pasamos frente a las pantallas con la epidemia generalizada de antidepresivos. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos rodeados de dispositivos con pantallas. Bueno, eso ya sucede hoy por hoy. Por supuesto, demasiada televisión no hará que los ojos se le pongan cuadrados, pero puede tener otras consecuencias nocivas. Sueño insuficiente, cansancio, bla, bla, bla. ¿Qué más? El estudio, bla, bla, bla. Dos de cada tres personas toman antidepresivos. El 82% de su tiempo comunicándose a través de un dispositivo y no en persona. Pues esto es una realidad, ¿eh? Vale la pena analizarlo, pero para nosotros mismos. Amor artificial. Esto sí es bien interesante, ¿no? Como lo del tema de la medicina, así como con la compañía, ¿no? Sobre todo en el tema sexual. Se disparan las ventas de compañeros íntimos androides. Los androides capaces de satisfacer las necesidades sexuales y emocionales de los clientes, sobre todo las emocionales. O sea, pónganse en el lugar de alguien que definitivamente tiene cero inteligencia interpersonal y que se le complica mucho socializar y que nunca ha tenido novia o novio. Esto es muy complejo, ¿no? O que está desfigurado porque le sucedió un accidente o nació con deformidades y que la sociedad lo rechaza. Imagínense lo que significaría para ellos tener un androide que más que lo sexual, o sea, que digo, si es parte de la naturaleza humana, de una de las necesidades fisiológicas del ser humano, pues tenemos lo emocional, ¿no? Sé que alguien te acepte y sobre todo alguien, pues bien apuesto, ¿verdad? Porque los androides normalmente están bien o guapotas o guapotes. Entonces, pues imagínense, eso ha de ser muy importante para la autoestima. Está interesante, ¿eh? Pero bueno, estos androides ofrecen nada menos que una experiencia de pareja completa. Las ventajas son muchas. Los androides cuidan la casa, cocinan, cumplen todas las fantasías, bla, bla, bla. O sea, está increíble esto. ¿Esto no es bueno para una tasa de natalidad que va en picada? Ah, ok. Y entonces ponen en contraparte, porque todo en la vida tiene sus pros y contras, de que entonces muchos están optando por tener una pareja de este tipo y ya no van a poder tener hijos. Qué interesante. Wow, todo lo que conlleva, ¿no? El tema tecnológico, sobre todo de inteligencia artificial y de androides, es muy robusto, muy en río. Muy rico. Este, vamos a ver qué cosas podemos explorar. Ok, vamos a ver primero el alcohol y eso ya sabíamos, pero bueno. Ah, lo mismo de siempre, comida chatarra. Digo, está bien comer comida chatarra, pero de vez en cuando. No todos los días. Ah, tal vez perdió a su hijo en manos de un androide o algo así. Ya ven que dijo que tenía sus razones cuando le preguntamos. Eh, Anderson Cole, fallecido. Hank perdió a su hijo. Ya ven que nos dijo que tenía sus razones para odiar a los androides. ¡No! Y todo lo demás. Ven a lo que me refiero, solito. Vámonos. Solito el juego quita todo lo demás, no nos deja analizar, caray. Ah, no me gusta eso, yo quiero investigar todo. No fue mi culpa, eh. Ahí está. Miren nada más todas las cosas. Ah, no, sí, sí, desbloqueamos casi todo. Pero de algo importante ahí está, encontrar la foto del hijo de Hank. Fueron al Club de Leden. Ok, pues allá nos vamos a tener que dirigir tarde o temprano. Continuemos. Mismo día. Lluvioso. Estamos en un lugar de desembarque. Con una aduana. Ah, vamos a estar con estos divergentes que quieren recuperar piezas. Esto es una locura. Si nos atrapan, moriremos. ¿Qué hacemos ahora? Hay que encontrar el almacén de Cyberpuff. Ahí guarda piezas en el puesto y plasma azul. Síganme. Ok, hay que seguir a esta mujer. Vamos nada más a analizar. Vea el almacén de Cyberlife. Sigue a North. Parece que ella sabe lo que hace. Así que vamos a seguirla. Y vamos a procurar que no mueran nuestros androides, por favor. Aunque aquí solamente hay otras máquinas. No nos vaya a aplastar eso, por favor. Que no nos vean. Que no nos vea quién. Uf. Ya vi quién es. Cuidado. Ahora, ¿qué hacemos? Encontraré otro camino. Ok, parece que... Pues sí, que sabe lo que hace esta mujer. Espero que sí. Yo, por si las dudas, de pronto voy a ir escaneando un poquito. Para ver si no hay rutas alternativas. Hombre, ¿no los ven ahí? ¿En serio? Pues qué buena onda. Ahí ya vimos los almacenes. Eso es bueno. Buen salto, ¿eh? Yo prefiero irme por acá. Se ve más seguro. Marcos, sube por aquí. ¿A dónde diablos vas? So far, so good. Todo bien hasta ahora. Nos arriesgamos un poquito ahí, ¿eh? Pero todo marcha más o menos bien. Pero todo marcha más o menos bien. Los almacenes de Cyberlife tienen todo lo que buscamos. Primero hay que deshacernos de ese dron. Déjamelo bien. Ok, vamos a ver cómo lo hace. Previsualizar. Ok. Podemos tener aquí una alternativa. Brincar. Brincar te verían. Perfecto. No queremos que nos vean, ¿verdad? Obviamente. Así que vamos a regresarle. Vamos a ver por aquí arriba. Después sería por acá. Sería muy lejos. Entonces podemos... Y computar. Ok. Parece bien. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Buen trabajo, Marcos. Hombre, ahí está bien. Abran las otras cajas y llenen las mochilas. Tomen lo que puedan. Revisa las cajas. Perfecto. A ver, tenemos... Pues prácticamente aquí dos. Rápido, 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 rápido. Go, 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 go. Plasma, plasma. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están invadiendo propiedad privada. Su presencia constituye una infracción de nivel 2. Notificaré a seguridad. ¡John! ¡Qué maldita máquina! ¿Ahora dónde se metió? Ok, ¿qué hay que hacer? ¿Matar al guardia? No. ¿Tomar y ocultarse? Sostener, soltar. Sostener. Sostener. Primero el dron y ahora esto. ¡Qué suerte la mía! ¿Qué va a pasar? Vamos a hablar con él. Ya, terminemos y vámonos. Sí, 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 sí. Busquen más plasma azul. Aún no hay suficiente. Rápido, rápido, rápido. Agárralo. Es que recuerden que los androides no están diseñados para atacar. Entonces, eso nos ayudó. Revisa la caja más grande. Pues venga. Esto ya está demasiado arriesgado, pero... Pues vamos a ver. A veces como que no agarra bien el movimiento, el sensor. Estoy peleado con los sensores. ¿Por qué no son iguales a nosotros? ¿No quieren ser libres? No. Vamos a cerrar de nuevo. No, no, no. No, no, no. Para que sean divergentes... Es todo lo que podemos llevar. Hay que irnos. Tiene que pasar algo que lo motive. Así nada más... Llévenme con ustedes. Está de su lado. No podemos confiar en él, Marcos. Se arriesgó por nosotros. No podemos dejarlo así. No podemos llevarlo de vuelta. Es muy arriesgado. ¿Qué hacemos? No, vamos a rechazarlo. Lo lamento. No puedes venir con nosotros. Les ayudé. No es justo. Les ayudé y ahora me dejarán aquí. Son iguales que los humanos. Son iguales que los humanos. Activo la alarma. Corran. Pero ¿cómo es que es divergente si... Por la cerca, rápido. Vámonos. Vámonos, vámonos. Lo logramos. Ni modo. No podíamos arriesgar. Tenemos plasma azul y biocomponentes. Hay suficiente para todos. No lo hubiéramos logrado sin Marcos. Vino a Jericó porque... Aquí los androides son libres. Libres para vivir en la oscuridad esperando que nadie los encuentre. Libres para morir en silencio a la espera de una oportunidad que jamás llegará. Pero yo no quiero esa libertad No voy a mendigar el derecho a ser feliz A amar, a estar tranquilo Hay algo en mi interior que sabe Que soy más De lo que ellos dicen Estoy vivo Y eso es algo que no me quitarán nuevamente Nuestros días de esclavitud se terminaron Les diremos a los humanos lo que no quieren oír Lo que no nos quieren dar será nuestro Somos personas Estamos vivos Y somos libres ¡Alema! Bueno, por lo menos ya les dio una razón para existir Y no nada más existir por existir Pero mencionó algo Bueno, mencionó varias cosas Muy, ay, muy fuertes Como por ejemplo El hecho de decir que amar ¿No? El derecho de amar ¡Ah, caray! Pero bueno, si estamos hablando de que sienten emociones humanas Que las han desarrollado Por una u otra razón Está muy interesante Pudiera ser No lo sé Vamos a continuar Ok, llegamos aquí al club Para adultos Y vamos a ver qué onda Con este nuevo asesinato Siento como si me estuvieran taladrando mi pobre cráneo Seguro que ya llegamos Es la dirección que reportaron De acuerdo Ok A trabajar Con su camisa de hippie Ok, aquí vamos Inestabilidad en el software Ok, acabamos de llegar al Edén Al club del Edén Pues por acá nada Todo tranquilo Vamos Las androides más sexys de la ciudad Ya entiendo por qué insististe en venir Oh, vaya Hay que seguirle la corriente Pues ahí está Para todos los que necesiten Este ¿Qué demonios haces? Ya voy, teniente Simplemente A ver, tal vez tenemos Vamos a ver a todos No, no se puede Porque ya ven que luego si no ves 30 dólares 30 dólares Todo cuesta 30 dólares Ah, es que son Habitaciones Estas cosas Ok, sigue a Hank Pues sí, un cadáver Y un Y uno de esos El teniente Anderson Y su mascota de plástico ¿Qué diablos hacen aquí? Nos asignaron Todos los casos Relacionados con androides ¿Ah, sí? Pues pierdes tu tiempo Solo un pervertido Que Obtuvo demasiada acción Aún así Vamos a ver Si no te importa Ven, vamos Como que De repente Empezó a oler a cerveza Buenas noches, teniente Ay, nena Siempre hay personas así, eh Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Investiga la escena Del crimen Examina a la víctima Este Examina el androide Perfecto Pues ahorita solo hay que examinar Esos dos Hombre, estas camas Están padrísimas, ¿no? Así con luces Y redonditas No, hombre Ahí duermes De lo lindo A ver Vamos a analizar Paro cardíaco No hay señales De falla cardíaca La muerte no fue causada Por infarto Ah, caray Contunción Contunción es grave Señales de estrangulación Causa de la muerte Asfixia Es Michael Graham Vamos a reconstruir Los hechos Y vamos a ver Aquí qué pasó Ahí lo estaba Estrangulando alguien La víctima Fue estrangulada En efecto Muy bien No murió de un ataque Cardíaco Lo estrangularon Sí Vi el moretón En el cuello Pero no prueba Nada Tal vez quería Un chupetón Hay algo Que estamos omitiendo Vamos a ver Puedes ver La memoria De la androide Ok Tal vez puedas ver Qué pasó Vamos a analizar Primero Antes de diagnosticar Oye 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 Conor Qué asqueroso Eres Creo que volveré A vomitar Ok Plasma azul Del modelo WR400 Ahora sí Vamos a diagnosticar Seriamente averiado Biocomponente Seriamente averiado Vamos a conectarnos Se requiere reactivarla Solo se puede acceder A su memoria Si la reactivamos Puedes hacerlo Está bastante averiada Si lo logro Solo será un minuto Quizá menos Espero que sea suficiente Para averiguar Yo también Vamos a conectarle Las tripas Vamos a directo Te haré algunas preguntas ¿Tienes capacidad De hablar? Está Está muerto Hechos Dime qué pasó Comenzó Golpearme Una Y otra vez ¿Tú lo mataste? No No Yo no fui A solas ¿Estabas sola En la habitación? ¿Había alguien más contigo? Quería acción Con dos chicas Eso dijo Así que haremos dos ¿A dónde fue La otra androide? ¿Acaso dijo algo? Shin No dio tiempo Pero había alguien más Así que había otra androide Esto fue hace una hora Debió irse Hace mucho tiempo No No puede salir Vestida así Y que no la noten Aún podría estar aquí ¿Crees poder distinguir A un divergente De entre todos los androides? No es fácil detectar A los divergentes Oh mierda Debe haber otro modo Tal vez algún testigo O alguien que la haya visto Irse del cuarto Iré a hacerle Algunas preguntas Al manager Sobre lo que vio Avísame Si se te ocurre algo Ok Comencemos a Investigar Entonces vamos a Encontrar el otro androide Y vamos a buscar testigos La única que aparece Disponible Es la número 9 Pues tenemos que decirle No que Perdimos Hace como dos o tres meses El mismo modelo Disculpe teniente ¿Podría venir un segundo? ¿Hay algo bueno? Tal vez Vamos Paga 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 Pon tu manita ahí Podría alquilar Esa Tracy No mames Conor Hay cosas más importantes Que hacer Por favor teniente Solo confía en mí Me encanta esta pareja Esa es lo máximo Hola Una sesión de 30 minutos Cuesta $29.99 Por favor confirme su compra Esto no se va a ver bien En mi estado de cuenta No En lo absoluto Sí, de nada Es un placer Conocerte Ven conmigo Te llevaré a la habitación Ok ¿Y ahora qué? ¿Qué rayos, Conor? ¿Qué demonios haces? Ok Vamos a ver Una Tracy De cabello azul Fue hacia la entrada Ok Clásico Clásico Que nos meten presión Con el bendito tiempo O sea que ahora Hay que estarle escaneando Con Con otras Otros monitos Pues a ver Venga Intentemos con este Venga, rápido O sea que el pobre Hank Va a andar gastando ahí Una lana Activando a A todos Ahí está Volvió a entrar al club Santa madre ¿A dónde fue? Sí, sí, sí ¿Pero dónde fue la Tracy? Ah, allá A ver, estaba aquí Este debe de ser Sé hacia dónde se fue Porque está en un muy buen ángulo Pero está este tipo aquí No, es que además mueven la cabeza O sea, como les da la gana No Vamos a ver La Tracy de pelo azul No pasó por aquí Vamos a ver con esta Que anda baile, baile Por favor, bailarina Dime Sí, sí, sí Ahí está Fue a la habitación roja Venga Vamos, mueve tu traserito Eh, pudiera ser el tipo que está ahí Pero como fue aquí Me gusta más como que en ángulo de visión Uno de estos A ver Este tipo Ahí está Fue a la habitación azul ¿Dónde está la habitación azul? Aquí a la izquierda, ¿no? Ahí, ahí, ahí ¿Dónde está la habitación azul? Acá Ahora, si fue hacia allá Debería de tener uno aquí Un ángulo de visión Bueno Espero Vamos Mueve tu cabecita Para allá Para allá Para allá Para allá Ahí estás Se ocultó en un rincón Venga Ahora es cuando Ahora es cuando Ahora es cuando Ahora es cuando Vamos, vamos, vamos Aquí debe de estar Salió de la habitación Inventen otra vez Uf Ok, 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 ok Si salió de la habitación Pues estas mismas Deberían de poder ver, ¿no? A ver Vamos a ver El estado de cuenta de Hank Va a estar Lleno De gastos de esto ¿Qué? ¿Cómo no la va a ver Si todo el tiempo estaba ahí? No vio nada Cometí un error En algún momento Esta debe ser La investigación Más cara De toda mi carrera A ver Este tipo estaba limpiando Allá, ¿vieron? Porque estaba del otro lado A ver si él Límpiale, límpiale Te tenemos Huyó por la puerta De personal Sé por dónde se fue Sí, diga por acá Puta madre Esto es una locura Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No te nos vas a escapar Alto Yo me encargo Tiene cabello azul Es lo único que sabemos Revisa el almacén Uf Hay un montón Reconstruye la trayectoria Ya lo hicimos Revisar almacén Mierda Llegamos tarde No, no creo No creo No creo que sea para tanto A ver Aquí hay algo Rastros de Plasma azul O sea, sangre Para el caso De los androides A este le encanta Andar chupando Todo lo que se encuentra Botas de plasma azul Modelo WR400 Número de serie Tal Ok, vamos a seguir El rastro Ay, por Dios Aquí se los voy a dejar Para que ustedes lo lean Los primeros inmortales Ya están aquí Las máquinas Microscópicas Que podrían hacernos vivir Para siempre Dios santo Míralos Eso sí está Los usan hasta que se rompen Y después se deshacen de ellos Nano androide Se implanta Y toda la cosa Erradica el cáncer Enfermedades cerebrales Wow, eso Ay, está medio raro Pero Interesante Las nuevas economías Firman un acuerdo comercial Unificado Terremoto en China Bla, bla, bla Hay un poquito de Contexto político Económico Así que ahí se los dejo Bla, bla, bla China dirigió Bla, bla, bla Muy esperado Se dice que el acuerdo De la cumbre amplía La gama de productos E intercambios Desde automóviles Alimentos y divisas Bla, bla, bla Y fabricación de androides O sea, los androides Son la onda Ahorita en este En este Tema En el que estamos Viviendo aquí Con el pueblo A ver, la sangre Va hacia acá Así que debería De haber algo Quítate, Hank Por Dios Estamos aquí Haciendo una investigación Y tú nada más Andas paseándote El pueblo está Muy loco Ya no quieren relaciones Todo el mundo Compra un androide Y ya Cocinan lo que quieren Cogen cuando Lo quieren Y no hay que Preocuparse por sentimientos Lo que sigue Es que Vamos a estar extintos Porque todo el mundo Prefirió comprar Un pedazo de plástico En lugar de amar A otro ser humano Muy buen punto Estoy de acuerdo En ese sentido contigo Pero para casos Muy particulares Como el que les comentaba Hace rato Creo que ¿No es ella? No, ¿verdad? Aunque pueden cambiar El color de su cabello ¿Recuerdan? Entonces A ver Aquí había algo ¿No? Aquí se podía Checar algo ¿Qué es esa cosa azulita? ¿Quién sabe por qué Brilló eso ahí? Pero bueno Ya vimos todo Vamos afuera Nada ¿En serio nada? Hay que buscar Los rastros Del plasma azul Perfecto Ya Me voy a concentrar Entonces en ello A ver Creo que va hacia acá ¿No? Ahí estás No se mueva No Era con la palanca Qué tonto Vamos 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 a ayudarle Vamos a tirar Vamos Vamos a lanzar Se escapa Rápido Están huyendo Vamos 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 a perdonar Cuando ese hombre Rompió a la otra Tracy Supe que sería la siguiente Estaba tan asustada Le supliqué Que parara Pero no lo hizo Así que puse mis manos Alrededor de su cuello Y lo apreté Hasta que su cuerpo Dejó de moverse No fue mi intención Matarlo Solo quería Seguir con vida Volver Al lado de mi amada Volver a sentirme Abrazada por ella Que me hiciera Que me hiciera olvidar A los humanos De su olor A sucio sudor Y sus palabras sucias Vamos Hay que irnos ¿Por qué las dejan ir? Probablemente es mejor así Ok Bueno Todo salió bien Afortunadamente Y aquí la cuestión Que nos está planteando El juego Es que Connor Cada vez se está dando cuenta Esos acercamientos Que tiene con los Divergentes Y las razones Por las cuales Lo hacen Pues bueno Ahí está La situación Disparar a la divergente No, no creo que hubiera sido bueno Ok Continuemos 7 de noviembre Ok Ahorita va a ser Lo de cara Que nos está llevando Nuestro nuevo Guardaespaldas A la frontera Luter Bueno No la frontera Nos está llevando Con quien nos puede Cruzar La frontera Está en modo Automático El auto Hace mucho frío Vamos a hablarle Sobre destino Las personas Las personas A las que vamos a ver ¿Cómo te enteraste De ellos? Por los androides Que capturaba Slatko Decían que humanos Ayudaban a androides A cruzar la frontera ¿Y si era mentira? Hubo otra trampa Yo solo sé Que esos androides Confiaron Hasta que Slatko Los mató Ok ¿Aún falta mucho? Más o menos Una hora Bastatito Este A ver ¿Podemos hablar Con Alice? No Entonces hablemos Con él De lo que falta Que es el El cauto Que bueno que Slatko Tenía un auto No sería bueno Que Alice caminara Con este frío Lo vi una vez En la cochera No sé si Slatko Llegó a usarlo Ojalá no lo hayan hecho Remotamente Al detectar Que está muerto Su propietario Esto no me gusta No salgas Alice Ok Hay que revisar El motor del auto Y ver Que es lo que Está pasando Aquí afuera Pero esto no pinta Bien Aquí en medio De la carretera En medio De la nada Pero ¿Saben qué Maníacos? Vamos a dejarlo En suspenso Como si fuera La novela Vamos a dejar Toda esta exploración Para poder cruzar La frontera Para el siguiente episodio De Cabo Manía El canal de tu pasión Y diversión ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.